Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Y con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión En esta prisión donde hay solo amor, cariño Música Música